Tutorial para marbetes, emisión 2013 y 2014 En este tutorial te enseñaremos cómo verificar que las bebidas que compras sean originales y con ello cuides tu salud. ¿Qué es el marbete? Son etiquetas especiales que se le colocan a los productos para indicar que fueron producidos o importados legalmente y que cumplen con las medidas sanitarias fiscales de ley, lo cual demuestra que son auténticos. Se colocan en bebidas alcohólicas y vinos de mesa con capacidad de hasta 5 litros. Recientemente se modificaron y ahora gran parte de las botellas que se venden cuentan con un nuevo diseño de marbete que contiene varios elementos de seguridad para evitar su falsificación, así como un código QR que lleva vía internet a la página electrónica del SAT y que indica la información del producto sobre su fabricación o importación. Código QR proviene de la frase inglesa Quick Response y significa Código de Respuesta Rápida. Se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector electrónico que se utilice. Antes de comprar, verifica que tu bebida sea auténtica. Paso 1 Elige la bebida y verifica que tenga marbete. Identifica el marbete adherido en la botella. Debe estar colocado abarcando la tapa y parte del propio envase. Tratándose de envases en los que por su forma y diseño no fue posible adherir el marbete en el cuello de la botella, este lo encontrarás adherido en la parte frontal o en cualquier superficie del envase, siempre que se garantice y facilite la lectura del código QR. ¿Qué características contiene el marbete? Los marbetes están fabricados en papel seguridad con impresión en relieve sensible al tacto. Contiene los logotipos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, año de emisión del marbete, microtextos visibles solo con lupa, código QR y debajo de este el folio del marbete. Paso 2 Escanea el código QR y comprueba el origen de la botella que quieres comprar. Para escanear el código, tu dispositivo electrónico, tablet o teléfono inteligente debe Tener conexión a internet porque la información la toma de la página web del SAT. Contar con una aplicación para la lectura de códigos QR. Puedes descargar una gratuita de internet. Contar con una cámara que tenga una resolución mayor a 2 megapíxeles. Para facilitar la lectura del código, es mejor tener activas las guías del aplicativo. Antes de escanear, verifica lo siguiente. El lugar debe tener suficiente luz para que la cámara capte todos los detalles del código. El código QR debe estar adherido a una superficie plana y no estar rayado, dañado, doblado o alterado. Ahora sí, escanea el código. Abre la aplicación y apunta la cámara hacia el código. En unos segundos, en la pantalla te aparecerá la información que proporciona el fabricante, productor o importador. Otra forma de comprobar la autenticidad de la botella es verificar el número de folio que está en el marbete. Se compone de 12 caracteres. Inicia con la primera letra en mayúscula y minúscula de la palabra nacional o de la palabra importación, seguida de 10 números. Paso 3. Los datos deben coincidir con los de la botella. De no ser así, escribe a denuncias arroba sat punto gov punto mx. Tacha o destruye el marbete de la botella vacía para evitar su mal uso. Fíjate, antes de comprar, verifica que sea legal. ¡Juntos contra la ilegalidad!